Señoras y señores, producciones, producciones de esta noche, presenta a Son Latino, éxito, éxito, 2013, Previcia Polsico, como dice, junto a Son Latino Internacional, y te voy a olvidar, como dice, y te voy a olvidar. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ale, ale, ale! ¡Dónde están los chicos, las chicas de esta noche! ¡Cherapiz, chherapiz de todos! ¡Cherapiz, chherapiz de todas! ¡Cherapiz, chherapiz de gol! ¡Cherapiz, chherapiz de gol! Señoras y señores, ven a tu pasión, a tu dos mil once, presenta a Son Latino, ¡Garapiz, chelapiz deplings, brad! ¡Cherapiz, chherapiz de mira! ¿Cómo le voy a olvidar? ¡Yo voy a olvidar! ¡Son, son! ¡Ratino! ¡Internacional! ¡I la banda más peligrosa! ¡Ai, la tane! ¡El único, el único! Y con un soldado, tío, no se juega. Se vive, se vive. Querida, zumbia. Toma, 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 toma. Con mucho cariño, con mucho cariño. Para los seis, tío. En mi campeón, a mi campeón. Si me cuentas a mi, que es mi historia. Que es mi mismo, que ni vergüenza tienes. Que no me digas, me lo señalé, me voy a. Quiero que lo vente, quiero que lo vente. Y te voy a olvidar. Y te voy a olvidar. Aunque me fuese la vida, aunque me fuese llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Y te voy a olvidar. Y te voy a olvidar. Aunque me fuese la vida, aunque me fuese llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Suelta arriba, suelta arriba, suelta arriba. Suelta arriba, suelta arriba, suelta arriba. Y te voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!